Se presentó el informe de la Universidad de Oxford sobre el desarrollo productivo y la innovación y la biodiversidad. Y eso fue una ocasión de escuchar a las comunidades locales, a las instituciones científicas de la región, para ir a una unión entre el financiamiento de la biodiversidad y el financiamiento del desarrollo. Hoy fue un día histórico para la ciencia y la innovación en América Latina y el Caribe. Con la firma de una declaración científica, con medidas concretas por parte de CAF. Y eso es una manera de acercar la voz de la ciencia a las tomas de decisiones para algo que es más grande que nosotros, la salud planetaria. Atendiendo y recogiendo estas conclusiones, CAF ha tomado la decisión también de atender algunos de los temas que allí se plantearon, con la idea de que esto sea un principio de una larga amistad. ¡Gracias! ¡Gracias!